Bienvenidos a la SER de la Ciudad, un espacio concebido para compartir los proyectos que desarrollan nuestros clientes desde Ciudad del Saber y a través de los cuales el conocimiento, el aprendizaje y la innovación dan solución a algunos de los problemas de nuestra sociedad. Bienvenidos a la SER de la Ciudad, mi nombre es Alejandro Carbonell, yo soy director del Centro de Innovación de la Ciudad del Saber. Vivimos en un mundo en el que el conocimiento es el principal factor de desarrollo económico y social, gracias a avances tecnológicos que, como nunca, permiten compartir y aprovechar información y saberes a escala global. En este escenario, las sociedades mejor preparadas son aquellas que se organizan para generar conocimiento, compartirlo y aplicarlo a la hora de tomar decisiones ante los complejos problemas económicos, sociales y ambientales de hoy. Ciudad del Saber, como comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través de la ciencia, el humanismo y los negocios, cree en el desarrollo de capacidades para poner este conocimiento al servicio de la sociedad. Y una de esas maneras de hacerlo es a través de espacios como este, la serie de la SER de la ciudad, donde todos los martes, ahora, desde las 6 y media pm, utilizamos este canal para dar a conocer a uno de nuestros clientes y amigos que están trabajando en algún proyecto innovador. En ese contexto, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado al día de hoy, Felipe Chandi, CEO de Cuanto. Bienvenido, Felipe. Hola, Alejandro. Gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Oye, Felipe, ¿cómo estás? Súper bien. Bueno, aquí desde casa como muchísimos más, pero bueno, tratando de adaptarme a esta nueva realidad y ayudando a otras personas a hacerlo. Muy bien, pero yo creo que tú eres como bien nativo digital, o sea, siempre te he conocido desde hace tiempo y trabajando desde casa, trabajando desde donde sea realmente, Felipe, ¿no? Así es. Bueno, desde antes, nosotros de Cuanto surgimos como una compañía remota antes de COVID. Realmente, desde el principio, en 2018, definimos no tener oficina para poder acceder a talento global. Nuestro primer ingeniero que contratamos hace ya poquito más de un año. Vive en Nápoles, Italia. Acabamos de contratar a una persona en Portugal, una persona en Costa Rica, más personas en Panamá, todos desde casa. Así que es una nueva manera de trabajar, que trae un montón de retos, porque no nos vemos la cara, no hay el momento de parqueo en el almuerzo, no hay el momento de encontrarse en el pasillo y hablar del tema que te avisé ayer, que queríamos hablar de este tema y surgen ideas creativas. Así que hay que simular eso de manera digital. Y hemos estado viendo cosas de realidad virtual, para ver cómo simular la serendipia, digamos, de una oficina en la manera digital. Guau, guau, guau. Bueno, me interesa mucho hablar del equipo, pero antes, un poquito de introducción, ¿quién es Felipe Echandi? Claro, mira, yo, pues, era abogado de entrenamiento, de profesión, y hice un cambio de carrera cuando me di cuenta que el internet iba a comerse todas las industrias y dije, yo quiero ser parte de eso. Quiero ser parte del nuevo mundo que se está construyendo y la definición nueva de los servicios que la gente tiene, en especial en el mundo que está en desarrollo. Hay una frase famosa de un escritor de ciencia ficción que me encanta, que se llama William Gibson, él escribió un libro que se llama The Neuromancer y otros más, que me recomiendo, si no lo han visto, que en algún momento lo hacen al cine, que dice que el futuro ya está aquí, pero no está equitativamente distribuido. Nosotros, en nuestra parte del mundo, estamos en el pasado. A pesar de que el futuro está aquí, nosotros seguimos en el pasado. Y tenemos que ayudar a que el futuro que ya existe nos llegue, que ojalá desde nuestra parte del mundo, desde nuestra forma de ver las cosas, desde la cultura tan rica que tenemos en Latinoamérica, en Panamá, con toda esta mezcla de procedencias, que podamos plantearle una visión con significado al resto del mundo y podamos tener un sueño. Un sueño de un mejor país, un sueño de una mejor región, un sueño de una mejor manera de vivir, un sueño de cómo construir un futuro emocionante para la humanidad. Y eso es lo que me llamó la atención, de dejar el derecho. El derecho, pues, no tenía tanto brillo, a pesar de que es un instrumento súper interesante, súper fundamental en cualquier sociedad. Y bueno, hace ya casi dos años, una empresa con otros dos emprendedores, José Ramón Varela y Jorge García, ellos estaban transicionando para salir de otro emprendimiento que ellos tenían, que había digitalizado la cadena de suministro, que se llamó Ubiqua, de hecho sigue funcionando, y nos lanzamos al agua a tratar de cambiar la manera en que la gente vive del Internet. Y bueno, esos somos nosotros y eso yo. Interesante, interesante esa transición de algo totalmente diferente. O sea, las leyes ahora están en el mundo digital, no solamente digital, el tema de pagos digitales. O sea, ¿cómo sale esta idea de cuánto? Primero, ¿qué es cuánto? Un poquito también para poner un contexto a la gente. Bueno, ¿cuánto es un emprendimiento que permite que cualquier pequeño negocio, microemprendedor, creador o creadora, cree su tienda en línea para vender a través de redes sociales? Eso es lo que hacemos hoy y existimos para poder permitir que los creadores latinoamericanos vivan del Internet, vivan de su pasión y se enfoquen en lo que hacen bien y no tengan que alimentar la rueda cada vez. Nosotros, bueno, iniciamos obviamente no con eso en mente necesariamente. Este tema del emprendimiento es una montaña rusa donde uno va descubriendo nuevas aristas de problemas. Cuando nosotros lanzamos, el objetivo que teníamos era dramáticamente dar acceso a los pagos digitales. O sea, ese fue como el inicio y nos planteábamos como un I-Pay para América Latina, quien ha vivido en Estados Unidos ha oído tal vez de Venmo. Venmo permite a la gente pagarse de uno a otro. De hecho, construimos una primera versión muy temprana de esto. Y, pues, poco a poco nos dimos cuenta que el tema de acceso era más complicado de lo que pensábamos. Acceso a pagos es algo demasiado general. ¿Qué es acceso a pagos? ¿Pagos para qué? ¿Qué estás pagando? Uno paga para comprar comida, uno paga para hacer remesas, uno paga para compartir una cuenta con algún amigo, uno va a tomarse una cerveza, uno paga para ayudar a su familia. Hay demasiados problemas distintos y ahí es donde empezamos a preguntarle a nuestros clientes, a nuestros usuarios tempranos, ¿para qué pagaban? ¿Y para qué querían usar cuánto? Y ahí descubrimos el problema y que realmente como consumidores ya lo habíamos experimentado. También conocíamos a personas que estaban emprendiendo de los emprendedores a través de redes sociales, a través de Instagram, a través de WhatsApp, ahora más recientemente a través de Twitter, a través de TikTok. O sea, este tipo de medios de comunicación ya nos tienen atrapados, ya estamos ahí viendo a otras personas, hablando con otra gente, descubriendo nuevas ideas, estás distrayéndolos a veces y pues si estamos ahí, esa es una manera de llegarle a clientes. Entonces los negocios han empezado obviamente a entrar a este lugar en especial, Instagram, que se ha vuelto como una plataforma muy, básicamente una plataforma con una gran cantidad de negocios y han convertido sus feeds de Instagram en tiendas, básicamente. Pero son tiendas que les faltaba el manejo del negocio mismo. ¿Cómo tú manejas tu inventario? ¿Cómo tú aceptas pagos? ¿Cómo manejas tus órdenes? ¿Cómo le notificas al cliente que la orden ya está, ya se hizo? ¿Cómo tú manejas el negocio que tienes sin tener que ser un desarrollador web, sin tener que conocer de integraciones, de APIs, de pasarelas de pago, sin tener que estar forzado a irte a Estados Unidos, si tienes esa posibilidad, abrir una cuenta ya para poder sacar tu plata ya y luego no puedes usarla para tus insumos aquí en Panamá? Básicamente nos dimos cuenta que el emprendimiento a través de redes sociales era una nueva manera de e-commerce, de hecho consideramos nosotros la forma principal de e-commerce en nuestra región, porque el Internet en Latinoamérica es diferente. Nosotros no usamos Internet de la misma forma que lo usan los gringos, los europeos, los japoneses, donde tienen computadoras personales y están todo el día en sus laptops, a pesar de que ellos también usan celulares. Acá en Latinoamérica hay muchísima gente que nunca va a tener una laptop. Hay muchísima gente que solo usa tal vez una tablet o uno de estos teléfonos más grandes. Entonces, nosotros consideramos que nuestra forma de comunicarnos en una región de 700 millones de habitantes que utiliza estas redes como forma principal de comunicación es lo que va a permitir que muchísimas personas que no tenían acceso a venderle a su ciudad, a su país, a su región y que solo tenían acceso a sus amigos de la oficina, con su negocio informal, de dulce, de galletas, etc., van a poder realmente aspirar a vivir de eso. Y ahí es donde viene como el por qué. Y ese por qué, porque nos dicen, ¿y por qué quieren hacer eso? Hay tantos problemas que resolver y esto también es algo que quisiera pensar. A veces, en el día a día, no nos damos cuenta de la región tan problemática en la que vivimos. Nosotros vivimos en una región donde nada funciona. Tenemos sistemas públicos inoperantes, tenemos por ejemplo en Panamá una Corte Suprema y un órgano judicial que dura 14 mil años resolviendo un caso. Tenemos un sistema logístico complicadísimo donde uno no puede recibir cosas en su casa de manera confiable. No hay buzones para poder recibir cartas y poder recibir paquetes. No hay direcciones. Hay ciertos números de calle, pero son calle 45, A, B, Sur, PIS, Este, no sé dónde. O sea, son cosas nuevamente que ya fueron resueltas. Y esto ya no es el futuro. Esto es el pasado de muchas ciudades grandes. Madrid, Nueva York, la Ciudad de México, Bogotá. Todos tienen direcciones desde hace décadas. Y en Panamá todavía no. Y así un montón de otras cosas. Entonces, si nosotros vemos a nuestro alrededor, hay una gran cantidad de problemas que tenemos que resolver. Si queremos mejorar el lugar donde vivimos. Y esos problemas no se resuelven solos. Se resuelven por gente carneando y pensando en cómo resolverlos. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a pensar cuál es el problema que más nos emociona y que tiene que ver con este tema de acceso que ya habíamos detectado, de economía digital, pagos, etc. Y ahí nos dimos cuenta que nuestra región, Latinoamérica, es la región más desigual del mundo. Somos más desiguales que África. Somos más desiguales que el Medio Oriente. Somos extremadamente desiguales. Cosa que por sí solo no necesariamente pinta toda la película. La desigualdad por sí sola no implica que seamos los más pobres, por ejemplo. Sin embargo, sí causa un problema psicológico que a mí me parece súper grave, que es que ciertas personas nacen con una autoconfianza alta. Son personas que nacen en una situación privilegiada. Muchos de los que estamos posiblemente en esta llamada hemos tenido esa fortuna. De nacer con posibilidades de educarnos. Con posibilidades de consumir información de todo el mundo. Con posibilidades de explorar nuestros intereses. Eso es un privilegio en nuestra región. Porque hay muchísimas personas que nacen en una situación donde no se les dan esas oportunidades. Y eso impacta la manera en que nos comportamos como sociedad. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es cuanto cuando nos dimos cuenta que nuestra región, a pesar de ser la más desigual, es una de las regiones más emprendedoras del mundo. La cuenca del Caribe, incluyendo Panamá, son de los países donde más actividad emprendedora de etapa temprana hay en el planeta. O sea, esto es realmente... Somos una sociedad que resuelve. O sea, la gente, los panameños y la gente del Caribe y en general de Latinoamérica, lo resolvemos. Hacemos lo que hay que hacer para poder sobrevivir. El problema es que nos quedamos chiquitos. Entonces, tenemos un montón de emprendimientos en etapa temprana. Esto se puede ver en el Globo Entrepreneurship Monitoring, el Centro de Innovación, incluso, que tiene esta relación con... Nosotros lo lanzamos, sí. Estamos en 24% en etapa temprana. Exacto. Entonces, esta característica donde tenemos a Panamá como la sexta economía más desigual, el sexto país más desigual del mundo, con una cantidad absurda per cápita de emprendedores. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué no se da esa movilidad social? ¿Y por qué no se da...? ¿Qué está deteniendo la rueda? ¿Cuál es el palo que está, digamos, deteniendo la rueda? ¿Para qué esa rueda anda? Bueno, en el pasado, era el acceso. Si tú querías emprender, tú tenías que ser formal, tú tenías que tener grandes inversiones, tú tenías que tener sucursales, tú tenías que tener capital, tú tenías que tener acceso a financiamiento. Pero el Internet y las redes sociales llegaron a dar con todo eso por la borda. Y, de repente, una señora en Arraiján puede vender hamacas que hacen su casa a toda la región. No solo a Panamá. ¿Por qué? ¿Por qué solo a Panamá? No hay nada esencialmente que lo impida. Entonces, lo que nos dimos cuenta es cómo acelerar este cambio social, porque nosotros consideramos que si nosotros logramos empoderar a cientos de miles, ojalá millones, de pequeños negocios, que son la mayoría de los negocios de la economía, a que dupliquen, tripliquen su ingreso, cuadripliquen su ingreso, o algunos incluso más, pero con solo que dupliquen o tripliquen su ingreso, eso puede ser la diferencia entre enviar a sus hijos a un colegio privado o a un colegio público. O puede ser la diferencia de poder renunciar a su trabajo y dedicarse a esto tiempo completo, un trabajo que posiblemente requiere que esté en un tranque por cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso. O a una madre que es abusada por su esposo en su casa, que lamentablemente tenemos bastante valencia interfamiliar acá, que nunca ha tenido un ingreso independiente al de su marido, finalmente pueda tener acceso a hacerlo, y a la vez criar a sus hijos. Entonces, cuando estábamos hablando de qué problema nos motiva, nosotros dijimos, este problema de empoderar al pequeño emprendedor es no solo, obviamente, para un negocio sostenible para nosotros y que podamos crear una compañía importante, interesante, que crezca y que sea un caso de inspiración para nuevos emprendedores a futuro, va a poder, creemos nosotros, cambiar la manera en que nuestra población piensa de sí misma, tiene autoconfianza, gente va a poder decir, yo puedo, yo puedo intentarlo, voy a fallarlo, pero puedo intentarlo, ya no es, yo tengo que ser hijo de tal, hijo de tal, haber salido del colegio de tal para poder intentarlo, no, ahora puede cualquier persona. Y eso, de verdad, que nos motiva todos los días, porque cuando uno está cansado y uno dice, Chuso, no he podido terminar estos temas que tengo para poder avanzar Costa Rica, que hicimos la semana pasada, cuando regresamos a esa misión y pensamos el impacto que esto puede tener en la vida de una familia o varias familias, milas familias, es como gasolina, es gasolina que nosotros nos despierta, nos da brío, nos da emoción y esperamos seguir creando un equipo que se ponga al servicio de todos estos creadores, que son al final los que van a mover nuestra región y ahora en la pandemia a recuperar nuestra economía, porque no van a ser los políticos, no van a ser los diputados, no va a ser ninguno de las autoridades, digamos, de promoción, etc., los que van a ayudarnos a salir de este hueco en el que estamos, si no la gente. Total, me encanta el propósito que ustedes tienen y como mencionaba al principio, está bien alineado a la misión que nosotros tenemos en Ciudad al Saber, que es ser una comunidad innovadora, como ustedes lo son, que impulsa el cambio social a través de la ciencia, el humanismo, los negocios. Ustedes están impulsando ese cambio social a través de los negocios y eso me encanta, me encanta que te motive tanto y motive al equipo. Algo que me pareció bien interesante que hablabas, que creo que lo podemos hablar más adelante, el tema de las redes sociales, pero quiero tocar ese punto rapidito. Sé que ayer estuviste en una presentación también, valga la redundancia, presentando un movimiento que surgió en las redes de emprendedores de redes. Cuéntanos un poco de eso. Es solo un ejemplo de esta tendencia que te estoy diciendo. Hay una tuitera que se llama Stephanie Coco, en Twitter, que creó un movimiento que se llama el Mercadito Pesas, un hashtag. Hashtag, como saben, lo que usa Twitter e Instagram, es poner el signo de numeral en las redes sociales y poner una palabra y esa palabra lo es un cable. Se vuelve como una especie de feed donde uno puede ir y meterse y ver todo lo que la gente está conversando de esto. Pues Stephanie, durante la pandemia, se dio cuenta que un montón de gente a su alrededor tenía sus emprendimientos pandémicos. O sea, gente que le habían cesado su contrato laboral, que se quedaron sin ingresos. Decía, pues voy a empezar a hacer empanadas en mi casa, voy a empezar a vender dulce, voy a empezar a hacer cosas con plantas. Y ella, que si había mantenido su trabajo, dijo, yo quiero apoyar a estos negocios locales. ¿Dónde están? No los veo. ¿Cómo los encuentro? Si no estoy saliendo a la calle. Entonces, ella, por puras cosas de la vida, puso un tuit ahí y dijo, estoy haciendo Windows Shopping, vamos a ver qué tienen. Y ella ya tenía, obviamente, ella es como influencer en Twitter y un montón de gente le empezó a contestar. Y se le salió de control. Dice que recibía notificaciones, 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 y le empezó a dar estructura y le llama el Mercadito Persa. Y ahora, todos los sábados, bueno, creo que es ahora sábado por medio, los sábados de quincena, Stephanie inicia un tuit donde habla, donde dice, a ver, Mercadito Persa, el sábado de hoy, ¿qué tienen? Y la gente le entra con sus emprendimientos y ahí es donde se nos activó, por lo menos empezamos a notar, el uso de Twitter para vender, cosa que era un canal que no veíamos tan activo, veíamos más Instagram o incluso a veces Facebook. Pero Twitter era más para conversar, para pelear sobre política, para quejarse del gobierno, etc. Pero ahora es para enseñar sus creaciones también. Tenemos a un nuevo emprendedor que hace sriracha. Sriracha es una salsa fermentada coreana. La hace en su casa. Es sriracha artesanal y la puede conseguir. Sigan el Mercadito Persa y verán su quietita cuánto. Se llama Spicy Groovy Sriracha, si no me equivoco. ¿Por qué una persona así no puede terminar siendo la sriracha que todos los restaurantes de mamitas o coreanos o lo que sea que les guste poner sriracha a sus cosas puedan usar? ¿No? O sea... Total. O sea, la creación... Nosotros en Latinoamérica no tenemos nada que envidiarle a la creatividad de los americanos, de los mexicanos, de los japoneses. O sea, en Panamá tenemos toda la creatividad que existe en otros lugares. Simplemente hay que abrir las compuertas para permitir que lo hagan. Entonces, ese ejemplo del Mercadito Persa fue como un ejemplo de esas comunidades que espontáneamente surgen en redes sociales que nos parecen súper emocionantes y van a surgir muchas más. Hemos visto varios otros. Por ejemplo, hay una que queremos ayudar a apoyar también que se llama el presupuesto emprendedor. Esto es solo como una frase que se inventó Tatiana Narbona de mercadería creativa, que es una emprendedora. Entiendo que esta era parte del canal de empresarias en algún momento. Hace el lado artesanal. Empezó también de cero. Y ella, pues, se dio cuenta que ella tenía que llenar ciertas necesidades. Darle de comer a su perrita, comprar algo de comida para los fines de semana, para no aburrirse, digamos, con la comida que cocina a su casa, etc. Y ella dijo, bueno, este tipo de gastos, yo prefiero hacerlo con emprendedores locales. Entonces, quiere su presupuesto emprendedor. Entonces, ella tiene parte de su presupuesto, no solo para llenar sus necesidades, sino para, en vez de irse al supermercado y comprar productos que no tienen historias, o que no son auténticos, o que no demuestran un sueño, y que simplemente son una copia de miles de otros productos más. Ella dice, no, yo voy a comprarle las meriendas para mi perrita a esta persona que específicamente le gusta cierto tipo de meriendas para perritos y tiene una opinión al respecto, y tiene toda una historia y todo un sueño y toda una emoción alrededor de crear comida para el perrito que esa persona ama. Y así como otro montón de cosas. Buenísimo. Yo en cuanto, y en las diferentes tiendas, porque lo que me encanta es que todo el mundo puede tener una tienda. Eso es lo que me gusta. O sea, no hay limitantes básicamente. Ahora nos contarás si las hay. Pero yo he visto de todo. Yo he comprado helado artesanal, picante artesanal, cerveza artesanal, he comprado cosas, goodies, de todo. Cuéntanos el proceso de abrir una cuenta en cuanto. Claro. Bueno, es más fácil de lo que creen. Les voy a compartir tal vez una pantalla. ¿Tienes un demo o algo para mostrar? Sí, es tal vez lo más fácil acá. Enseñarles a ver si esto funciona. Ahí vemos. ¿Cómo lo ves si lo pongo en fullscreen? Bien, se ve fullscreen. Ok, perfecto. Es súper, súper fácil. O sea, básicamente tienes que entrar a cuantos.app, te bajas en la aplicación que te toma, dependiendo de tu velocidad de conexión, un par de minutos, creas un perfil de proyecto ingresando el número celular, esperas a que te llegue un código de acceso y lo ingresas a la aplicación. Respondes tres preguntas, el nombre de tu proyecto, el usuario de tu Instagram, que aquí la mayoría de nuestros negocios tienen Instagram, el correo electrónico para que te lleguen los reportes, y listo. Ahora es cuestión de agregar productos. Creas un producto, agregas los detalles, puedes agregar un par de fotos más, agregas el inventario opcionalmente si quieres, y repites hasta que tienes tu tienda. Y eso es todo. Obviamente tenemos alguna información bancaria, depósito de identidad personal, que te va a pedir la aplicación para validar tu identidad y que no seas un terrorista que está tratando de usar cuantos. Tenemos varias limitaciones que tenemos que cumplir. Pero además puedes activar también tarifas de delivery. Todavía no hacemos el delivery nosotros, pero hay muchos de estos negocios que hacen sus deliveries por ruta, durante otras veces por semana. Entonces pones detalles generales de entrega, pones la descripción, cuál es el precio, y listo. Pones tu tienda en el enlace de Instagram, en el video, o lo pones en tu WhatsApp por business, y tienes una tienda que lanzaste en menos de 15 minutos. Guau, ¿y cuánto cuesta esto? Ok, en este momento nosotros cobramos solo por el procesamiento de ventas de tarjetas de crédito y débito Visa MasterCard. Todavía no tenemos tarjeta clave, estamos en ese proceso, pero es 3.5% más 35 centavos por cada transacción exitosa. Eso es muchísimo más barato que PayPal, que Uber Eats, que todas las plataformas donde van delivery. Así que hemos realmente hecho un esfuerzo de bajar el costo de manera significativa, para nuevamente alineado con esa ambición de acceso. Estábamos experimentando con una suscripción, pero cuando empezó la pandemia decidimos dar esa suscripción gratuita, así que ya no hay un costo fijo. Vamos a empezar a crear funciones adicionales que sí van a tener algún costo o algún porcentaje adicional conforme les vaya creando valor, pero nosotros queremos cobrar por valor. No cobrar por solo posibilidad de cobrar, como algunas otras plataformas hacen. Así que es más fácil de lo que creen, cualquiera de ustedes lo puede hacer en cualquier momento, si tienen su pequeño rendimiento pandémico, si quieren hacer un experimento, ver si se les venden sus empanadas en su casa, la receta de la abuela, lo que sea, pueden empezar chiquito, porque todo gran sueño empieza con un paso y queremos ayudarles a que de ese paso. Tenemos todo un equipo de atención a emprendedores, atendemos de 8 de la mañana a 8 de la noche, entre semana, de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde, en fin de semana, sábados y domingos. Así que estamos básicamente tratando de atender a emprendedores en horas en que emprendedores trabajan, aunque tengas un trabajo a tiempo completo. Así que para eso estamos. Me encanta, me encanta esa frase de que todo gran sueño comienza con un paso y me encanta que lo hayan puesto gratis por pandemia. Eso demuestra mucha solidaridad a parte de ustedes, porque estoy seguro que este es un súper trabajón tener toda esta parte de atrás, este backend de procesamiento y de crear una tienda. Yo, que fui uno de los primeros cuando aparecía un Venmo, he visto la evolución de la plataforma de Cuanto y me encanta. Me encanta que lo tengas gratuito, que lo tengan gratuito cuanto ahora mismo. Y aprovechen, aprovechen porque pueden hacer la prueba, hacer el experimento. Como dice Felipe, tú haces tus empanadas que te quedan ricas. Hey, crea tu cuenta cuánto en 15 minutos, ponlo en tu Instagram, toma un par de fotos y si se empieza a vender, tienes un ingreso adicional interesante, ¿no? Felipe, cuéntanos qué está pasando ahora mismo con cuánto. Hablaste algo de Costa Rica, Costa Rica está muy cerca de ti, tú eres Tico, ¿no? También, sí, yo soy Tico Panameño. Tico Panameño. Cuánto debería estar en los dos países así como Felipe, ¿no? Así es. Bueno, te cuento también la historia de cómo fue el tema. Nosotros lanzamos acá en Panamá esa primera versión que tú, de hecho, conociste. Alejandro, por cierto, es pionero del emprendimiento en Panamá. Ahora está en el Centro de Innovación de la Ciudad de Saber, pero él es fundador de Tutores. Tutores fue la plataforma de tutoría que lanzó cuando no había nada. O sea, en Panamá no había nada, nadie emprendía. O sea, había dos gatos, tal vez Alejandro y yo no sé si Cristóbal Cortés se degusta. Eran ustedes y ya. O sea, no existía Petito 24, no existía nada. Así que, de verdad que, digo, hemos hablado varias veces a través de los años para pedir consejo y para ver qué les ha funcionado a ustedes, qué no, y aprender de sus errores. Y la idea de nosotros también aprender de los errores, que los que vienen detrás de nosotros aprendan de nuestros errores, nos superen, sean más grandes, sean más ambiciosos, se la crean más. Y bueno, nosotros desde hace años hemos consumido el contenido de una aceleradora en California que se llama Y Combinator. Y Combinator es una aceleradora que, la que aceleró a Stripe, a Rappi, a Airbnb, a Heroku, depende de qué tan geek sea, que saben qué es Heroku, ¿no? A Reddit, si no hemos usado Reddit, Reddit es lo mejor del internet. Y bueno, ellos tienen, obviamente, un súper buen contenido y un programa bastante exclusivo que se llama El Batch, que hacen dos veces al año, donde invierten 150 mil dólares en un emprendimiento. Nosotros, el año 2018, obviamente estábamos, pues ahí dándole, como entender el problema, y la versión súper temprana de Cuatro y nos metimos a un programa que se llama Startup School. Startup School fue un programa nuevo que se cargó en ese momento en Y Combinator, que era un MOOC. Un MOOC es una clase en línea, un Massive Online Course, donde cualquier persona puede entrar. Era gratis en ese momento. Y, pues, 15 mil empresas aplicaron alrededor del mundo y nos conectábamos una vez a la semana con personas relacionadas con la comunidad de Y Combinator, a que nos dieran consejo, a que nos dijeran qué funcionaba, a que no funcionaba, a que nos destrozaran nuestro producto, a que nos dieran feedback de temas que necesitábamos consejo. Y lo interesante era que mil de esas empresas iban a recibir 10 mil dólares de grant. Es decir, nos iban a regalar 10 mil dólares a las mil empresas de esas 15 mil que ellos eligieran y consideraran que eran las que tenían potencial. Nosotros queríamos esos 10 mil dólares y poder decir Y Combinator, a quienes hemos estado idolatrando por años, queremos que nos den 10 mil dólares y que seamos noticia y que otras personas vean que en Panamá sí hay emprendimiento, etc. afuera, digamos, personajes en el exterior. Y, bueno, llegó el momento de aplicar a esos 10 mil dólares y nos dicen hemos decidido que todos tienen que aplicar a el programa principal para ser elegibles para esos 10 mil dólares. Tienen que aplicar al programa principal porque la verdad es que las preguntas que hacemos para el programa principal son las mismas. Nosotros no vamos a hacer otra pregunta. Entonces, estos genios hicieron su funnel de marketing para los marketeros que están aquí oyendo. Su funnel fue Star School para su programa principal. Entonces, aplicamos y gente de todo el mundo aplicó y en eso nos dicen que no quieren hacer una revista. Nosotros así como que el emoji de ojitos así como que como así hablamos 10 minutos con una de las socias de Wecombinator que se llama Kat Manak que trabajó en la revista Wired y nos hizo varias preguntas sobre el problema que estábamos resolviendo que en ese momento como les digo era el tema de acceso a pagos. Y fuimos avanzando y en eso nos dicen un día de noviembre nosotros despiertos hasta tardísimo no nos mandaban el correo según ellos nos iban a avisar a las 10 de la noche pero al final se atrasaron. Yo puse un despertador a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana la gente en foros en Reddit diciendo yo estoy en Turquía todavía no avisan yo estoy en Singapur todavía no avisan era así como una locura de cuándo van a avisar quiénes son los que van a avanzar a la siguiente entrevista. Y a la mañana siguiente nos dimos cuenta que teníamos un correo invitándonos a California a la entrevista final nos pagan los gastos en ese momento del viaje era presencial ahora es remoto. Y nos fuimos a California y entramos a una habitación en WayCombinator en Pioneer Way que se llama la calle muy apropiadamente y nos encontramos con Michael Siebel que es el CEO de WayCombinator en este momento y él es una persona que empezó un emprendimiento que se llama Twitch que se le vendió a Amazon por mil millones de dólares y nosotros como que nunca hemos conocido a una persona que ha hecho este tipo de cosas y al lado me acuerdo al lado estaba Paul Buchheit que fue el que inventó Gmail el tipo que adentro de Google dijo ah voy a crear a Gmail y creo Gmail y así o sea gente que uno decía esta es la gente de la que uno tendría que aprender nos hizo nos destrozó en 10 minutos nos hizo un montón de preguntas sobre lo que estábamos haciendo nosotros ya teníamos esa sospecha de la venta por redes sociales pero el producto todavía no se había transformado así que definimos les dijimos tenemos este wallet que permite que cualquier persona se pague pero notamos que nuestros clientes tienen esta necesidad y queremos resolver ese problema y nos dicen perfecto bueno nos desplazaron la entrevista y 4 o 5 horas después nos estábamos comiendo una hamburguesa en Palo Alto que está al lado de la Universidad de Stanford era ahí cerca y nos llaman llaman a mis socios a José Varela y él contesta y le dice bueno soy Michael Siebel de White Combinator queremos ondearnos obviamente nosotros así como que esto es real nos está jodiendo por el speakerphone como así etcétera esto fue en diciembre principios de diciembre de 2018 tuvimos que mover lo que había que mover para estar el 2 de enero en California para empezar el batch de el invierno 2019 y ahí nos o sea nos jamaquearon como decimos acá en Panamá como nunca nos habían jamaqueado con preguntas con feedback con críticas con cuestionamientos y básicamente nos dedicamos a reformar el producto a la primera versión de lo que es cuanto soy en ese en ese mes lanzamos teníamos alrededor de 10 emprendimientos hoy tenemos a más de 15 mil lanzamos en Panamá y ahora de hecho lanzamos Costa Rica hace un tiempo en dólares pero Costa Rica tiene una moneda que se llama Colones y la semana pasada el viernes lanzamos Costa Rica ya en Colones luego de haber reformado nuestro sistema para poder permitir digamos el procesamiento de multimoneda y ahora tenemos un roadmap súper agresivo de expansión hacia toda Centroamérica la Cuenca del Caribe como les comentaba son áreas de alto emprendimiento Colombia y México y queremos probar que un emprendimiento con orígenes en Panamá puede ser regional puede ser grande y puede cambiar no solo Panamá sino la región Wow Increíble Increíble ¿Tú sientes que esa ida a Y Combinator hizo como un cambio radical en ustedes o ustedes ya hubiesen tomado esta decisión? No, no, no yo creo que sí lo hizo pero más que el financiamiento porque nosotros sí levantamos financiamiento luego llegamos a la ciudad de Saber y les dijimos queremos que la ciudad de Saber participe y recibimos inversiones en la innovación la ciudad de Saber ha sido un súper apoyo para nosotros por cierto pero yo lo que te diría es que más allá de digamos dinero lo que lo que lo que nos lo que como que clickeó en ese momento fue la pregunta de why the fuck not o sea y aquí perdón en francés pero uno aquí en Panamá muchísima gente te dice que no ay no eso no lo vas a poder hacer no hombre Panamá un tema de pagos los pagos te van a matar ah no es que eso ¿por qué lo vas a empezar en Panamá? mejor no esperemos a que en Estados Unidos se vengan todos los sistemas los Shopify los e-commerce las plataformas que ya existen no o sea claro que existen competidores y claro que va a existir riesgos y claro que va a existir metida de pata para no decir cagadas pero si no si no creemos que podemos resolver problemas enormes nunca vamos a intentar hacerlo y lo que y lo que yo me he dado cuenta luego de pertenecer a otra comunidad o a Y Combinator es que lo que si define el ADN de ellos es esa pregunta de por qué por qué tú no o sea por qué no por qué tú no puedes lograrlo por qué tú no puedes resolver ese problema y por qué tú no puedes crear algo que ayuda un montón de gente y por qué no puedes tú cambiar las cosas hey hay miles de proyectos incluso de trabajo hay con dinero que fallan pero son los que intentan los que tienen la posibilidad de 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 crecer es como ganarse la lotería o sea no es una lotería obviamente porque no es totalmente aleatorio pero si tú no te compras el boleto de la lotería nunca te vas a ganar el premio mayor o sea punto no lo vas a hacer y acá en Latinoamérica nosotros no nos compramos la lotería de nuestra propia confianza no lo hacemos no nos creemos especialmente en Centroamérica yo no tienen idea yo conocí a los fundadores de Rappi en Colombia y algunos otros fundadores en México en Argentina gente que ha visto emprendimientos en Latinoamérica crecer y su actitud es completamente diferente a la actitud de los emprendedores en Centroamérica y eso lo tenemos que cambiar nosotros no somos una región de gente incapaz me refiero a Panamá Centroamérica el Caribe somos paisitos con dudosa viabilidad en muchos temas y yo la verdad no sé cómo va a ser nuestro futuro pero creo que tenemos a gente súper valiosa con insights y con y con y con pues información sobre problemas que otra gente no ha visto esto le llaman secrets secrets o secretos que uno ha ido aprendiendo a través de la vida esos secretos pueden ser la semilla de emprendimientos súper poderosos que ayuden a traer ese futuro que ya existe a nuestra parte del mundo total total primero comentarte que estos son el tipo de historias que me encantan tipo de historia que tú desde el comienzo hablabas sobre tu propósito propósito de cuánto de todo el equipo y y también lo otro es algo clave que yo también lo he notado y porque yo sufrí de eso y veo los emprendedores sufriendo de eso y es esa mentalidad de Panamá esa mentalidad de ay vamos a lanzar en Ciudad Panamá y luego nos expandimos a Panamá oeste y luego nos y después que vas hace 5 años bueno quizás estemos en Nicaragua y en ¿por qué? o sea ¿por qué no puedes decir vamos a comernos Europa vamos a comernos Canadá vamos a comernos México entonces no nos las creemos eso me encanta porque es una frase que yo también le digo a la bueno le digo a los emprendedores y a los pelados también que les enseño que les digo ey para poder ganar tú tienes que estar en la jugada y es exactamente lo que tú dices si tú no puedes ganar la lotería si no te compras la lotería tú no puedes triunfar en tu emprendimiento o ayudar a mucha gente a toda una región si tú no lo intentas entonces creo que esto es un caso genial un caso de éxito y que va a seguir va a seguir teniendo éxito y no solamente porque va a generar millones y millones de dólares que lo sé que lo va a lograr sino porque está ayudando a miles y miles y miles ojalá millones de personas o sea 15.000 emprendimientos hoy que ya están ¿en cuánto? o sea esto es estás ayudando a realmente hacer un cambio social en la población y la verdad que te aplaudo por eso Felipe a todo el equipo de cuánto porque es algo de admirar realmente gracias Alejandro pero el objetivo es dar con ese problema resolver ese problema aquí puse de hecho un poll de si han oído de cuánto más o menos 60 cuarenta todavía tenemos que hacer un mejor trabajo de llegarle a más gente así que si ustedes creen en nuestra misión quienes están aquí escuchándonos conocen a gente que necesita ayuda que no sabe cómo empezar que no tiene idea cómo emprender búsquenos búsquenos refiéranos a nosotros y nosotros tenemos todo un equipo para atendernos por eso existimos como les dije así que tenemos que hacer un mucho mejor trabajo para llegarle a ese 40% restante de personas que por lo menos con esta con esta muestra estadística que tenemos hoy que pues se entere que existimos porque eso también es algo difícil hay que llegarle a la gente correcta para poder ayudar a la gente que necesita la ayuda y vamos a ver tirar el otro para ver el de de repente el emprendimiento no sé tal vez exacto vamos a ver el emprendimiento propio este es otro poll porque hemos visto que esto esto ha proliferado de manera brutal la gente que tiene empleo gente que va tiene empleos de 8 a 5 tiene sus emprendimientos propios en muchos casos así que la curiosidad de pues de tener que responder pues sí no sé si seguimos con preguntas vamos a ver estamos viendo aquí las preguntas deje sus preguntas márquenlas ahí que son de preguntas cómo se llama la aplicación a ver cómo se llama la aplicación para colocar mis jabones artesanales etcétera Gillian Herrera vale la pena que pongas los emprendimientos para ver cuántos aquí son emprendedores bueno han compartido la página gracias Cristina también aquí empiecen ya en ahí están nuestras redes sociales en nuestro whatsapp arriba en el chat lo pueden ver así que si tienen duda de cómo se llama la aplicación se les olvida o lo que sea ahí está el link aquí está la gente comentando si tienen preguntas cuál es la diferencia mira a ver cuál es la diferencia entre cuánto y la web page de Credit Court Bank por ejemplo ok Credit Court Bank es un banco que te abre Merchant Account que te permite procesar pagos pero Credit Court Bank no se mete en el tema de e-commerce de manejo de negocio per se no se mete en el tema de manejar órdenes no se mete en el tema de manejar inventario además tienes que cumplir con los requisitos para poder abrir una cuenta bancaria en un banco cosa que es bastante corroso y en muchos casos inaccesible para los pequeños negocios nosotros trabajamos de hecho con Credit Court Bank es uno de los bancos con los que trabajamos así que ellos para nosotros son infraestructura o sea nosotros consideramos a Credit Court Bank como la calle y nosotros somos el carro cuánto es el carro que están dando encima de la infraestructura de entidades financieras de varios lugares del mundo Credit Court Bank y nosotros super super aquí puse tiré la encuesta de si tienes emprendimiento parece que varios tienen emprendimiento que locura pongan sus instagrams y nos encantaría ayudarles para que para que vean que pueden transformarlos en algo de lo que puedan también vivir o sea ni siquiera no estamos hablando de emprendimientos formales necesariamente sino cosas que alguna gente considera hobbies que por qué no son emprendimientos wow el 80% de la gente con emprendimiento propio en este sample de 46 personas que locura vamos a ver cuántos empezaron en la pandemia que eso es también otra cosa muy empezaron algún emprendimiento en la pandemia vamos a ver qué dice la gente dice es un app que bajo la computadora y celular y está aprobado por la superintendencia de bancos no tenemos que estar aprobados por la superintendencia de bancos porque no somos banco sin embargo si le hicimos una consulta en su momento y la superintendencia de banco está totalmente al tanto de lo que hacemos somos un app de e-commerce básicamente como hace a Tito24 como hace a SAP como hacen otras publicaciones que tampoco tienen que tener una licencia bancaria pero el dinero si está custodiado pues en bancos regulados para que ustedes tengan la certeza de que no es como que metemos nosotros abajo el mochón y listo alguien preguntó que si cuánto aplica para servicios también si aplica para servicios las funciones no están optimizadas completamente pero tenemos a una señora que da clases de griego por cuanto una señora una persona que hace asesoría de finanzas personales por cuanto una persona que tiene un círculo de meditación por cuanto o sea si puedes crear tus servicios dentro de la tiendita y esperamos en el futuro ir sacando las funciones de horarios y otros y otros un poco locuras para ayudar también a los que prestan servicios de manera digital yo como como director de un centro de innovación muchas veces nosotros decidimos si nos vamos por un emprendimiento o no sí claro por el problema que resuelven claro por el producto que tienen pero mucho por el equipo cuéntame un poco del equipo fundador por qué ese es el equipo que la va a votar o que la está votando bueno cierro cierro paréntesis aquí nada más de los polls el 42% de la gente que está conectada empezó a un emprendimiento en pandemia o sea esto es un montón de gente insisto lo extrapolamos a la población súper emocionante voy a terminar este polo a ver cuál otro teníamos este es el otro que es más bien este yo creo que sí va a ser casi que este mundo dejémoslo ahí dejémoslo ahí prendido pero bueno para responderle a Liz ustedes ya te respondo a ti Alejandro si ganamos el 3.5% de 5 centavos por cada transacción pero Annelise puedes entrar a la página web que dice arriba cuantos.app y tenemos preguntas frecuentes y ahí te explicamos todo en detalle y en nuestro Instagram tenemos tutoriales que te ayudan a iniciar en el IGTV el Instagram TV de cuantos.app ahí lo puedes lo puedes ver igual si tienes preguntas tenemos los canales a la orden y si si sigue si sirve una cuenta de banco general puede incluso aceptar pagos por ACH en cuanto también no hay ningún costo mensual ni anual por usar cuanto con las funciones actuales no no solo facilitamos la herramienta de pagos sino que les ayudamos a crear el catálogo y a conectar eso con las redes sociales ustedes se promocionan ustedes mismos con las redes sociales pero estamos viendo la posibilidad de incluir alguna funcionalidad de marketing pero pues estamos a la orden para servirles volviendo a la pregunta de Alejandro sobre el equipo fundador nosotros como te comenté inicialmente éramos tres personas José Varela Jorge García y yo yo me dediqué al tema bancario y descubrí todo el tema fintech criptomonedas etcétera en su momento que las criptomonedas lamentablemente siguen siendo más controversiales de lo que me gustaría que lo sean acá en Panamá José es un súper programador él creó la aplicación y Jorge es nuestro diseñador de productos nuestro jefe de producto que entiende bien el problema que la gente tiene y diseñó una plataforma fácil de usar y desde entonces hemos ido agregando a Gianluca Espósito que es este ingeniero en Italia no habla español así que tenemos que hablarle ahí en inglés machacado y él nos habla en inglés machacado también tenemos a tres especialistas en atención a emprendedores uno se llama Beatriz González que vende jugo de naranja en su tiempo libre de hecho tiene su tienda de cuantos y hace teatro tenemos a Emma Sockby que trabaja en una tienda física pero ahora está metiéndose atención al cliente de manera virtual tenemos a Heile Alemán que ella de hecho es parte del canal de empresarias ella es especialista en atención a emprendedores y tiene una tiendita que se llama Arte Sol que vende a las hamacas en Panamá Oeste que ella misma hace tenemos también a Marimar Sockby que es una diseñadora gráfica súper buena ella nos hace toda la línea gráfica de nuestras redes sociales y es súper creativa tenemos a Javier Villalobos en Costa Rica que trabajaba en operaciones globales de Amazon yo no sabía que en Costa Rica había la tercera oficina más grande de Amazon del mundo me imagino ustedes esa es una oficina que ojalá nos pudiera mostrar a Panamá la ciudad del saber porque no está en la ciudad del saber esa oficina de Amazon en Panamá así que bueno Javier trabajaba allá y el lunes empieza con nosotros Enrique Muniz él es doctor en ciencias de la computación portugués vive en Lisboa y fue el líder tecnológico del equipo de Google Docs Sheets y Slides así que estamos emocionados que una persona con ese nivel de experiencia haya decidido unirse a nuestro equipo y bueno estamos por cerrar la contratación de un diseñador de producto que nos va a ayudar a hacer la aplicación un poquito más funcional y ayudarnos a iterar más rápido los diseños para los distintos países donde estamos así que pues ahí estamos Wow equipazo equipazo mira no sé una de las cosas que me pasaron hace rato lo voy a compartir aquí es que ustedes también tienen como tienen tantas tiendas ustedes crearon una tiendita que se llama compra local panamá correcto lo acabo de mandar lo acabo de mandar yo porque ahí me encanta porque cada vez que alguien me pregunta y cómo funciona cuánto yo le mando ese link y dentro del link hay cientos no sé cientos de tiendas de diferentes tipos cientos de tiendas y entras y vas a ver las diferencias que hay y hay de todo hay de la verdad que yo he visto cualquier tipo de cosas servicios productos y no son todas estas son las tiendas que nosotros consideramos que tienen ya un nivel de calidad que le han metido caño a la tiendita para poner en la página web y lo que hacemos es incentivar a la gente a que lo haga para crearlos al mercadito acabamos de sacar estamos por iniciarlo un mercadito de playas así que si ustedes están metidos en que vaya en Tom en Coupé en Coronado pues viene el mercadito de playas muy similar al mercadito de compra local de la ciudad de Panamá para que les hagan el delivery donde sea que están si se van a reunir la pandemia a la playa y queremos sacar uno de las provincias centrales uno del área donde bugaba David y Boquete y bueno eventualmente Costa Rica donde estamos así que la idea es que ustedes a su alrededor sepan que emprendimientos hay para que lo puedan apoyar y además que entiendan que temas tienen si es ambientalmente sostenible si es comida vegana si es keto o si es ¿qué? Keto, Keto ahí abajo a preguntar a un Eduardo Lander que si apoyan en la parte de marketing bueno como teniéndolo en esta plataforma ¿no? de compra local correcto todavía no nos hemos metido de lleno como en la parte de meter el Facebook Pixel y poderles ayudar a tener planes de ads y este tipo de cosas eso todavía no lo tenemos nos hemos enfocado más en la funcionalidad de vender pero si queremos que nosotros si digamos compartimos a nuestras tiendas tenemos una iniciativa que le llamamos Creadores Creando que es un live que hacemos todos los lunes en la noche ese fue el que mencionaba más temprano de Mercadito Persa donde hacemos un showcase a un emprendimiento que le ha sacado aprovecha la herramienta para inspirar a otros así que sí tenemos algunas iniciativas de marketing sin embargo pues bueno vamos vamos poco a poco mejorando los temas aquí me dice una pregunta un poco privada pero Rafael igual ¿cómo podemos garantizar escalar las ventas a los merchants para que no migre a Marketplace a sus plataformas de e-commerce propias? eso es una buena pregunta lo que estamos haciendo es tenemos un roadmap que en los próximos meses van a haber creado donde se van a dar cuenta que vamos a hacer cosas por los emprendimientos que los Marketplaces no hacen no les voy a acomodar más detalles porque no no estoy como en libertad de hacerlo es una cosa por definirse pero nosotros no queremos ser un Shopify no queremos ser ni un Shopify ni un Uber Eats ni un Apple 24 vamos a hacer algo completamente distinto que va a ser un canal propio distinto a cualquier canal que existe y los emprendimientos que quieran tener su página web la tendrán pero según los números que estamos viendo con nuestro comportamiento actual de los 15 mil comercios que tenemos la conversión de la página web no es la mejor la venta por redes sociales es la venta que se convierte en Latinoamérica así que queremos hacer esto lo más fácil posible Anilis pregunta que si los pagos llegan directo a la cuenta del banco porque es un sistema cierto si te llegan los pagos una vez a la semana todos los jueves no los podemos hacer lamentablemente todavía de manera inmediata por algunas limitaciones técnicas pero a diferencia de alguna otra plataforma que te depositan una vez al mes nosotros te depositamos una vez a la semana y si llegan a tu banco porque es Banco Panamá buenísimo bueno te iba a preguntar eso de qué venía para el futuro sé que no puedes decir más de no la visión no te puedo contar tal vez tantos detalles pero la visión es nuevamente expandir en esa en esa pregunta que hicimos cómo logramos que los pequeños emprendedores se enfoquen en lo que hacen bien entonces pregúntense ustedes que son otras cosas además de lanzar su tienda y además de pagos que los pequeños emprendedores están forzados a hacer pero que pasen bien y ahí hay una gran lista de necesidades que mencionaste algunas mencioné algunas pero hay unas que de verdad que en las sesiones de brainstorm que hemos tenido no se nos había ocurrido nunca y cuando las decimos nos emocionamos porque son cosas que nunca se han tratado así que ahí ahí estaremos ojalá en los próximos meses enseñándoles algunas positas nuevas buenísimo bueno cuánto es un emprendimiento que escucha a sus clientes así que si ustedes tienen alguna necesidad avísenle a cuánto escríbanle a cuánto en sus redes también porque de ahí saben las ideas nada de esto yo creo que es como que hay la imaginación solamente de Felipe es las necesidades que ellos están viendo de los clientes totalmente totalmente estamos a la orden si tienen un emprendimiento ustedes lancen ya lancen mañana los ayudamos a setear su tienda estamos súper emocionados de ver todos estos nuevos negocios tenemos un canal en nuestro Slack donde posteamos el negocio más raro que en el día y cada vez nos salen cosas más locas y es súper emocionante o sea hay una gente por ejemplo que hace un juego que se llama Copolis que es un juego para promover la conciencia ambiental y están ahora imprimiendo un juego que se llama los ODS 20-30 jamás me imaginé que íbamos a tener un juego de mesa promoviendo el desarrollo sostenible o sea tenemos a varios cafeteros que hacen solo con brew solo con brew entre ellos materia que estuvo en nuestro nuestro live hace unas semanas tenemos gente que hace cosas de macramé tenemos antes que hace portavasos tenemos gente y portavasos de toda naturaleza o sea de resina de madera reciclada o sea es una variedad de una creatividad impresionante y nos emociona ver qué más qué más hay qué más se pueden inventar ustedes y cómo nos podemos ayudar buenísimo por ahí dice el delivery por ahí quizás venga delivery así que ustedes estén pendientes por el momento pueden coordinar las órdenes y cobrar por la tarifa así que si ustedes mismos hacen su delivery por lo menos cobran por eso y por área y luego pues pueden usar también una plataforma en demand para hacer el envío o usar un web express o este chaval eso es algo obviamente importante para bienes físicos y estamos metiendo mente así que ahí vengan las cositas pero buenísimo bueno Felipe estamos allá en la recta final algún mensaje a los emprendedores y emprendedoras que están hoy viéndote yo reenfatizaría lo que mencioné al principio si ustedes están insatisfechos con el mundo a su alrededor o quisieran que algo existiera que no existe creenlo intenten crearlo y una manera una manera digamos más realista de hacerlo es entender qué problema resuelven en vez de enfocarse demasiado en la solución 9 de cada 10 personas que me preguntan es que yo tengo esta plataforma que quiero lanzar este app yo le pregunto ¿por qué un app? ¿qué problema resuelves? ¿qué problema resuelves? por ejemplo una de nuestras clientes vende queso vegano ella le resuelve el problema a las personas veganas de poder consumir algo parecido al queso porque hay gente que le gusta el queso pero por razones éticas o de salud no quieren consumir queso de vaca o queso lácteo de cabra ella entonces entendió el problema que esas personas tenían y entonces ahora puedes venderle a la persona una solución a su problema y te abre la mente donde tú no necesariamente tienes que crear un app con queso vegano sino que puedes crear más cosas veganas porque los veganos tienen problemas al queso entonces si nos empezamos a preguntar ¿qué problemas hay allá afuera? no para quejarnos o si se quiere quejar también uno se puede quejar pero no solo para quejarnos sino para tratar de cranearnos soluciones y validar si ese problema lo entendemos bien vamos a tener una sociedad mucho más eficiente mucho más productiva mucho más llena de certificado y mucho más propia así que atrevanse láncense al agua denle con todo y en lo que les pueda ayudar si tienen un problema grande que quieren resolver no saben cómo definirlo mis redes sociales también se las pongo acá arroba felche me escriben y estoy para servirles y bueno buenísimo gracias a Leo por tenerme aquí y por hacer estos espacios gracias